Yo le vi todo un show cuando fue lo de supuestamente que la habían engañado y eso y al segundo estaba ahí Ya no le interesa nada Que la habían engañado Supuestamente dijo que a ella la habían traicionado Nunca más en la vida Y bueno amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Rome platicando de Bebesita Y es que están diciendo que literalmente es muy falsa aquí en el show Que la otra vez estaba diciendo que la habían engañado, que la habían traicionado Y que solamente fue un show montado ya que a los 3, 4 minutos ya estaba de vuelta con agua y ya había salvado a Carlos Que a ella la habían traicionado, engañado y nunca más en la vida 5 minutos después, ay si no sé que te salvo Carlos Me traiciona Me va a salvar a Carlos, encima de su hermanita Sofía Y es que comentan que es una traicionera Porque supuestamente se la pasaba diciendo que Sofía que era su hermanita y demás Y al final la terminó traicionando y no la salvó y prefirió salvar a Carlos Cuando supuestamente la estaban traicionando Entonces comentan que simplemente es una persona falsa Y que se nota que ha hecho cosas muy muy malas Un número uno lo de la salvación Número dos lo que ha hecho con este Rome Que en su momento era acoso lo que estaba haciendo Que le quería pedir un beso, que le estaba casi casi robando un beso Y dice Ariadna que eso básicamente es acoso Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas de esto Si crees que va a salir eliminada bebesita Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!